Hola, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Romina. Hoy voy a compartir con ustedes si voy a cerrar la tienda online o no. En el vlog de las semanas que comparto como emprendedora, donde voy compartiendo los unboxing que llegan para vender a la tienda online, los diseños, las cosas nuevas que voy a lanzar, les comenté que tengo una intimación de Arba que es un file. Antes de seguir el video les cuento que es Arba. Arba es un impuesto que se da para las personas que vivimos fuera de lo que es la zona de capital federal de la República Argentina. Yo tengo mi domicilio fiscal, está en el lugar donde resido, que es en la provincia de Buenos Aires. Entonces cumplo con los requerimientos que nos pide Arba. Ellos te retienen un 3,5% de lo que sería, digamos, la facturación que vos emitís, incluyendo lo que es el envío. Es un tema, el envío es un tema gris. Yo el envío no lo declaro porque la verdad es que no corresponde mis facturaciones por los productos que yo vendo, pero bueno. El tema es así, me llegó esa intimación, me comuniqué con una contadora. La verdad que ese fue el error número uno que cometí, es no tener una contadora. Contadora, ustedes saben y si no les cuento, yo vengo del rubro de lo que es la contabilidad, líquidos, sueldos, hace más de 15 años. Y bueno, lo venía manejando yo. La realidad es que cuando uno emprende, no puede diseñar productos como es mi caso, fijarse la imagen, el logo, ver los proveedores, ver la venta, ver la tienda online, encargarse de los pedidos. Es como todo un tema, ¿no? La realidad. Cuando uno emprende, emprende con pocos recursos y va a ir acomodándose un poquito a los ingresos e invirtiendo en otras cosas. En mi caso nunca tuve un contador, ya llevo casi 3 años y bueno, fue el momento de decir necesito un contador. La cuestión es que hay muchas inconsistencias que son las que tengo que ver. Mercado Libre y Mercado Pago no me dieron los resumen a mano. No, ellos te facturan el envío a vos cuando en realidad ellos deberían hacerse cargo del envío, pero esa es otra discusión. En el medio, entre hacer reportes, entre hacer balances, entre ver un poco, les cuento que al no estar en convenio multilateral, lo que hacían cada una de las provincias del territorio argentino es retenerme ingresos brutos. Es decir, que por ejemplo Santa Fe tiene un ingreso bruto, Salta tiene otro, Córdoba tiene otro, Ushuaia tiene otro. Y esos ingresos brutos se van sumando a los ingresos brutos que ya pago. Entonces sacando un poco el tema de los costos, me di cuenta que estaba yendo en algunos productos al costo y en otros productos a pérdida. Analizando un poco más mi emprendimiento, analizando un poco el tema de los costes, porque ustedes imagínense, yo adquiero un producto con un margen X, pero ese producto tiene un precio de mercado. Entonces, en ese precio de mercado, yo estaba por arriba del precio de mercado, pero claro, la gente lo que no tiene en consideración es que, por ejemplo, yo invierto en pagar. Invierto en pagarle a una persona que se dedica a hacer los envíos, a distribuir, por una cuestión de que estamos en cuarentena y yo casi no salvo. Pago también para retirar la mercadería, porque mis proveedores están muy lejos al Wavy Craft que ellos me mandan, pero nosotros cada vez que compramos productos, aparte de lo que gastamos, pagamos el envío. En mi caso, como tengo un envío diferencial para ofrecer al cliente, esa parte diferencial que tiene el cliente, en realidad la soporto yo cumpliendo X cantidad de dinero que tengo que depositar en el correo argentino, que es una cuenta corriente, y me van bajando de ahí. Respondiendo un poco a la pregunta del título que ustedes vieron en el video, si sigo o no sigo con la tienda. Pero antes de contarte eso, te invito a que te suscribas al canal, y si estás suscrito, que le des click a la campanita para no perderte ninguno de los videos que subo. Me ayudaría muchísimo compartiendo, dándole una manito y escribiéndome en los comentarios qué tipo de contenido les gusta para que yo pueda seguir creciendo en esta linda comunidad. Realmente me apoyás un montón, es gratis para vos y para mí significa mucho, mucho, mucho. Siguiendo el tema. Hice muchos estudios, agarré, hice el seguimiento de varios productos para ver cómo estaba, y la realidad es que llegué a la conclusión que mi negocio no es rentable. Es decir, que si bien tengo una venta, no es rentable, no puedo sacar una ganancia de ahí. Mi primer objetivo como emprendedora fue que toda esa plata destinada de mi sueldo de trabajo en relación de dependencia no esté más apostada en ese emprendimiento, porque realmente me estaba primero endeudando y segundo teniendo la calidad de vida muy baja porque casi el 50 y el 60% de mi ingreso de mi trabajo de relación de dependencia estaba destinado al emprendimiento. En esta rueda de financiación que te ofrece Mercado Pago, porque la verdad hoy casi todo el mundo compra a través de Mercado Pago, me estaba endeudando. En algún momento les voy a contar la historia de cómo salí de deudas porque me parece que compartirles las herramientas que yo usé es un plus a que si le están pasando lo mismo sepan que pueden salir de deuda. Ustedes creo que no se imaginan el nivel de angustia que tenía al darme cuenta primero que tengo una multa de 9 mil pesos para pagar, segundo que tengo que tener dentro de mis gastos el pago de honorarios a una contadora, tercero dame cuenta que mi negocio no es rentable. Mi idea en un futuro, no en el inmediato, es poder renunciar a mi trabajo, no porque no me guste sino que siento que necesito la libertad como madre de no tener un horario fijo de más de 12 horas porque no son solamente las 8 horas que uno trabaja, que son 9 porque hay un horario de almuerzo en el medio, sino que el tiempo que uno tiene destinado a viajar, a trasladarse y volver. A mí me complicó mucho, la verdad es que a veces uno hace malabares para que cuiden a tu hijo y a mí no me gusta. Si es mi mamá y si es mi suegra yo descanso tranquila pero no era esa la posibilidad, me di cuenta que realmente quería disfrutar de esto de ser madre. Seguir trabajando porque trabajo desde muy chica, desde los 16 años y no me imagino no trabajar. Pero bueno, fue dolorosísimo, fue un proceso, lloré en el medio, me descompuse muy mal, muy mal porque me agarró un ataque de nervios y llegué a la conclusión de que mi negocio se estaba hundiendo y que tenía que hacer algo, algo y rápido. No voy a cerrar la tienda online, no la voy a cerrar. Creo que yo soy una persona súper luchadora, soy una persona de creencias muy fuerte y de decisiones muy terminantes. Es decir, si yo me decido por algo, voy hacia adelante, no me importa fracasar, no me importa equivocarme, no me importa el qué dirán porque cuando uno emprende es muy importante que la gente que te rodea te apoye porque si están para hundirte, la verdad, hay que hacerlas a un lado. Es evidente que a este ritmo no puedo seguir. Entonces, ¿cuáles son las tácticas que usé? Primero es, me pagué un curso que salió de mi sueldo en Mercado Libre para distinguirme un poco de mis competidoras. Si bien yo soy Mercado Líder y tengo una facturación por arriba del promedio que mis demás competidoras, quiero ser la que lidere el mercado. Entonces, me pagué un curso que empieza el 26 de junio, un curso de Mercado Libre, también para que hagan un review acerca de lo que sería, digamos, toda la base de la plataforma que armé. Segundo es, no voy a trabajar más con colecciones salvo a pedidos. Es decir, si lanzan colecciones, voy a traer las cosas básicas de esas colecciones que se rotan. Por ejemplo, yo no tengo mucha suerte en vender papeles de colecciones así que no voy a tener en stock. Voy a rematar los poquitos que me quedaron con un descuento pero no voy a tener papeles en stock. Eso no significa que no voy a trabajar con papeles sino que simplemente van a ser a pedidos y con una seña para asegurarme el tema de la compra. Sí voy a traer de las colecciones las cosas que más se rotan. En mi caso son troqueles, por ejemplo, carpetas de embossing. Trabajar con tintas que no hay en el mercado. No hay en el mercado tintas, son muy difíciles de conseguir. Yo tengo un papel y un permiso para traerlas porque lo pagué en su momento. Esta semana, la segunda semana de junio van a estar llevando una tanda bastante de tinta. Voy a reducir la cantidad de materiales que tengo para ofrecer y enfocarme en los productos que yo sé que se venden y que tienen alta rota. Eso en un principio hasta que esté estable. Otra forma de diferenciarme es que estoy haciendo cursos para vender que hasta el momento fueron los cursos que yo evité porque la verdad es que no me gusta vender por eso uso plataformas como Mercado Libre que se venden solo. Entre comillas se venden solo. Estoy haciendo un curso de Belu Barragué que es cómo vender en épocas de crisis donde estoy sacando algunas ideas. Tengo que sacarme la presión que tengo mensual de tener que pagar un Canon que son las herramientas de diseño, el soporte de las páginas web y las facturaciones que vienen X. Eso lo voy a tratar de solventar a través de las suscripciones. Lancé una suscripción en un video que voy a grabar para YouTube para que quede un poquito más claro. Se los voy a explicar. Tengo mucha fe en esas suscripciones porque les puse corazón, alma y vida en pensarlas, en diseñarlas. Ya tengo junio y julio. Estoy en proceso de tener las otras dos y voy a apuntar a eso. Ese error que cometí de no tener contadora, ya tengo una contadora. Ella es la persona que me va a apoyar. Y también para redoblar la apuesta dije, bueno, estoy reinvirtiendo. Chicas, yo llegué a cero. En mi cuenta como emprendedora llegué a cero. No tenía plata y tengo que pagar las facturas de IbiCraft y ScraftFactory. Eso salió de mi sabor. No los pude solventar. Este mes no llegué a las compras de materiales a través de la tienda. O sea, imagínense, después de tres años lograr que el emprendimiento se alimentara solo a decir, no vendí, no tengo plata para pagar. Es durísimo. O sea, lo estoy diciendo y me estoy angustiando y estoy a punto de llorar. Decidí no bajar los brazos. Es muy difícil encontrar algo que a uno le guste, a uno le apasiona, como es mi caso. Y yo rezaba anoche y día por encontrar algo que me diera un poco de vida. Después vino Dante, por suerte. Pero además de eso necesitaba algo como persona para sentirme mejor. Y lo encontré. Es el scrap, el scrapbooking. A mí me fascina, me hace feliz. Vender me hace feliz. Publicar, comprar, compartir con ustedes en esta red. Para mí, generar contenido es mi cable a tierra. Ustedes no se imaginan la felicidad que yo tengo cada vez que hago esto. Entonces decidí invertir en este curso de Mercado Libre. Invertir en ventas. Porque yo sé que Mercado Libre es una plataforma que en cualquier momento se dedica a vender lo mío y yo quedo fuera del mercado. Entonces apostar a vender también fuera de las plataformas. Pagué un sitio para tener mi propio dominio. Así que tengo mi propio dominio. Y también invertí en lo que sería mi identidad de marca. Que se los voy a compartir en otro video. Y estoy con la contadora. No voy a cerrar la tienda online. Le estoy poniendo hasta que lo que no tengo. Evidentemente me gasté todos mis ahorros en esto. Pero tengo fe. Tengo fe que pueda lograr lo que tanto deseo. Así que espero que si están en la misma situación en la que estoy yo, lo piensen muy bien. Porque si queda un poquito de luz para abrir esa puerta gigante, anímense. Ustedes no sé se imaginan. Creo...